Salir a pasear con los amigos, pasear en el centro, mezclarse con la multitud que llena los fines de semana las plazas comerciales, ir al cine, comer en algún restaurante, asistir al estadio, leer, ver tele o simplemente quedarse de ocioso en casa sin hacer nada. Así de variado es el uso que dan los meridianos a su tiempo libre. Mayormente vamos a plazas, a plazas aquí de Mérida que son muy visitadas. Pues descansar o por ejemplo en este caso salir con mi prima, tomar un café o ir a ver a mi familia. Casi no tengo mucho tiempo libre pero pues lo poquito que tengo pues a descansar. Estudiar. Los fines de semana que es mi tiempo libre me dedico pues a ver mis planeaciones y cuando pues sobra tiempo pues salgo con mi familia, veo mi prima, mi abuelita y mis amigos. Hacer ejercicio. ¿Y es de fiesta? De hecho desde septiembre del año pasado no voy. ¿Cada tres meses? Una vez cada tres meses, ¿por qué? Porque puedo encontrar las películas en internet y es más cómodo en mi casa. No mucha frecuencia pero cada quince días, cada tres semanas. Sí, si hay alguno en especial, sí. Sí, o sea, no es que tal vez los conciertos que hemos visto pues no sean como que los que nos impongan a ser, ¿no? Pero últimamente he ido al concierto, fui al concierto de Ringo Estar o cosas así, o sea, son muy pocos los conciertos que a mí me llaman la atención. Pues solo cuando el artista me gusta mucho, pues sí. ¿Hace cuánto fuiste a ti en piloto de Ringo Estar? Ay, ya tiene como, creo que como dos años más o menos, pero fuera de aquí en Mérida no, no nos apasiona y bueno, a mí no me apasiona mucho. Cuando es concierto pues solamente cuando me gusta el artista, pues sí. Y también hace mucho que fuiste a ti en piloto de Ringo Estar? ¿Qué tipo de lectura? Ahorita pues, como estamos haciendo un negocio de multidesarrollo, pues nos gusta mucho leer, bueno a mí más bien, me gusta mucho leer los libros positivos, libros de multidesarrollo. Y qué más le puedo decir, pues igual me gustan leer historias, sagas, entonces me gusta mucho, es padre. Sí, es lo único que hago. ¿Con qué frecuencia lees? Pues trato, estoy tratando ahorita de al menos cada fin de semana leer un poco de un libro que me presten o que yo pueda conseguir.